Acá viene el centro, el cabezazo de May, gol! Fue de lateral, lateral desde la derecha y May cabeceó gol, gol! De Danubio, de May, yo creo que los defensores de Defensor Sporting estaban tan dormidos como el relator Escuchando al polaco que estaba narrando esa incidencia, vino el lateral desde la derecha Vino una bola del sector derecho y May se elevó en el borde del área chica por el vértice Junto al palo izquierdo del arquero Dufur, esa pelota entró mansamente y batió las piolas Y a los 15 minutos del primer tiempo está ganando el dueño de casa Gol de Guillermo, gol de May, Danubio 1, Defensor Sporting 0 Son incomprensibles estas situaciones en el fútbol uruguayo Ya le ha pasado a nivel internacional incluso a los grandes De lateral le hacen un gol a Defensor Bueno, esto de Campito, esto de Baby Football, esto de 7 contra 7, esto de Papi Football Mendes lo sabe, las caras que tiene, la bronca Danubio el mérito, el mérito, ¿cómo no va a ser mérito? Si metes una pelota en el área están todos durmiendo Están todos descansando porque es domingo y está lindo Mete la cabeza a May, al primer palo, nada Dufur puede hacer Gana Danubio en un partido interesante, en un partido agradable, en un partido que está para más Hábitat, hacemos la vida más fácil Viene Defensor Sporting por derecha a través de Barcia Va Barcia, puede tocar con Juan de Dios Pintado que está por el mismo carril Es lo que hace, se arroja el ego y para echarla sobre el costado Lateral para Defensor, frente al área de Danubio Tenemos 6 minutos, 10 segundo tiempo, gana el franjeado, gana el dueño de casa 1 a 0 El clásico, emitido oriental, la legendaria radio del fútbol La pelota viene para Guillermo de los Santos, de los Santos tocó por el sector trips La pelota viene ahora para Rodrigo Pérez, Rodrigo Pérez descarga para la ubicación de Figueredo Levantó el centro para Rocky Balboa, el cabezazo Gol, gol, gol De Defensor Sporting de Rocky, de Balboa, el centro que vino desde la derecha De Juan de Dios Pintado, si no me equivoco Para Balboa, Adrián el Rocky, Balboa que estaba allí sobre la altura del punto penal Colocó el palietal izquierdo para cambiarle de palo La pelota fue sobre el poste derecho de Goicochea Que apenas tiró, alcanzó a tirarse, pero no pudo controlar el balón Y es empate para Defensor, en 7 minutos del segundo tiempo Rocky Balboa ponele igualdad Bueno, es la primera llegada para mi gusto En serio Defensor, van 51 minutos Por las anteriores fueron tentativas, pero alguna cosita aislada Un centro barro de la derecha de Pintado que estuvo olvidado en el primer tiempo La dejó en la cabeza de Balboa que anticipó por arriba Cómo le cuesta a Danubio el juego aéreo Cómo le cuesta a Danubio el juego aéreo Le ha costado en todos estos partidos que hemos visto Le vuelve a costar ahora Con esta pelota que llega hacia Balboa Y Balboa gana en el aire para meter el arco de Danubio Se empata el partido Cuando ganaba en intensidad de vuelta Cuando veíamos cosas que habíamos visto hasta los 30 minutos En el primer tiempo Bueno, están 1-1 Los dos tienen que salir a bajarse A ver qué pasa en este trayecto de aquí al cierre de partidos Hábitat, hacemos la vida más fácil Colina 12 Para crecer